Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cian Mora y les voy a enseñar esta aplicación para que ustedes puedan armar su pedalera primero digitalmente, visualmente y luego la puedan armar ahora sí físicamente. Esto es lo que yo hago antes de empezar un nuevo proyecto en Pedal Board. Sin embargo, antes de empezar, recuerden que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos. Es una academia 100% en línea con todos mis maestros que son clases 100% personalizadas donde puedes aprender guitarra, piano, batería, bajo, saxofón, violín y muchas otras cosas más. Todos mis maestros están capacitados para poderte enseñar. Así que en el link que te voy a dejar en los comentarios o en la descripción, dale clic ahí y puedes acceder a tu primera clase gratis. Así que dale clic ahí. Yo voy a estar dando unos talleres si tú te inscribes. Entonces ahí vamos a estar. Ahora sí, vamos ahora sí a la aplicación. La aplicación aquí estamos. Aquí les voy a dejar el nombre de la página. Se llama PedalPlayground.com Es una aplicación que yo uso bastante antes de empezar un proyecto para poder armar la pedalera. Así que bueno, aquí básicamente, si se dan cuenta, entramos a la aplicación y tenemos dos secciones. En la parte de arriba dice Add Pedal Board, que es agregar una pedalera. Y abajo dice Add Pedal, que es agregar un pedal. Acá hay una parte que es como customizada. Add Custom Item, como una pedal board. Si de pronto no está la marca de ustedes aquí, entonces no sé, de pronto ustedes tienen una marca local que tal vez no esté aquí, pues ustedes simplemente aquí ponen las medidas. ¿Listo? Sin embargo, si no estoy mal, las medidas creo que están en pies. Entonces, pues bueno. O un pedal. Aquí también pueden dejar como el color del pedal. De hecho, si yo les doy aquí agregar, no sé, 5. Aquí pongo 5. Agrega, si se dan cuenta, es como si fuera el pedal. Aquí yo voy a poner mi pedalera. La mía es una Daddario. Entonces yo voy a poner aquí Daddario. Y aquí sale. La mía es una 2. Que es esta que está aquí. Sin embargo, también hay una extensión. Que tengo esta extensión. Porque resulta que la mía es una Daddario Expand. Que se puede expandir. Entonces bueno, voy a dejar esta extensión aquí. Cerca o más, bueno, más bien luego la saco. Dependiendo si la voy a necesitar. Luego voy a agregar los pedales. ¿Qué pedales voy a agregar? Entonces en este caso tengo el nuevo Ernie Bolt. El BP Junior Toner. Que es este. Tengo lo que es el Speed Compressor. Que lo voy a colocar aquí. Entonces aquí están. Tengo el famosísimo BB Preamp. Que aquí están. Tengo el Moonshine. Que es pedalazo de JHS. Que es el que aquí está. Tengo lo que es el Angry Charlie. Que ese también lo vamos a poner aquí. Tengo el Vimorant. De Jam Ray. Este Vimorant Jam Ray. Tengo el H9. Que aquí está. El mío es de color azul. Pero bueno, aquí está. Tengo los Specular. Tengo 2. Entonces en este caso voy a poner Specular. Tempuff 1. Y agregar nuevamente 2. Aquí están los dos. Y tengo un controlador. No es un Disaster Aérea. Pero es muy parecido a este. De hecho se los voy a mostrar. Es este que está aquí. Si se dan cuenta es muy, muy parecido. Al que tenemos aquí en edición. Como si fuera este. Pero no es ese. Pero es muy parecido. Entonces bueno. Esto es lo que vamos a ordenar aquí. Entonces realmente. A mí me gusta tener el pedal de volumen al principio. Hablando en el orden. Porque pues en la cadena del pedal no lo hago así. Luego aquí pongo el SP. Me gustaría. Yo creo que ahí queda bien. Sí o sí yo quiero que estos estén al lado izquierdo. Que son los Specular. Y aquí abajo está este. Listo. Entonces aquí en la mitad es donde yo voy a empezar a poner lo que son los pedales. Y aquí es donde yo empiezo como a jugar a Tetris. Básicamente. A ver dónde cabe este. Este sí o sí lo quiero aquí. Este lo quiero aquí. Pero ya veo que no me va a caber bien. Según la aplicación cabe. Pero realmente no va a caber bien. O sea que es donde empezamos a jugar. Con esto básicamente. Aquí es donde voy a agregar lo que es la Expand. La extensión. Entonces voy a poner la extensión acá. Y yo creo que voy a abrirla un poco para colocar los pedales así. Y yo creo que así sí va a caber perfecto. Ahí. Entonces esto lo pongo más aquí. Y ahora sí sí. Ahora sí da espacio. Yo creo que es lo que voy a hacer. Este sí o sí lo vamos a poner acá al final. Y estos... No me van a caber así. Pero no la quiero abrir más. Yo creo que sí lo... Sí, así sí va a caber. Perfecto. Este ustedes dirán por qué lo voy a colocar así. Porque si yo lo coloco... Bueno, este sí lo voy a colocar a la derecha. Este lo va a colocar así al lado izquierdo. Que es el Moonshine. Este no lo puedo colocar así porque si yo pongo mi pie aquí, ¿cierto? Puede que a veces lo prima. Eso me ha pasado con otros pedales. Entonces ya por experiencia lo voy a poner de este lado. Este sí no importa si lo coloco así. Porque no creo que lo prima. Va a quedar en la mitad. No pasa nada. O también pasa que si yo agarro este pedal y lo pongo acá y lo quiero oprimir, de pronto sin culpa oprimo el pedal de volumen y el pedal de volumen se baja. Se baja el volumen. Entonces, por experiencia voy a ponerlo de este lado. De hecho, este también lo voy a poner de este lado. Sí, podría ser. No se ve mal. Creo que estaría bien ahí. Y listo. Básicamente aquí lo tengo. Yo realmente para cortar la imagen simplemente le tomo un screenshot. El screenshot básicamente corto la imagen. Obviamente corto este pedazo que es lo que yo quiero. Para tenerlo como referencia y listo. Ya tengo la imagen. Ahora, también uno puede guardar este archivo. Voy aquí a la esquina y simplemente pongo Save the File. Lo guarda básicamente. Entonces voy a resetear todo. Entonces, vean, lo reseteo, resetear y se borra absolutamente todo. Pero, ¿se acuerdan que acabé de guardar algo? Entonces voy a colocar aquí en la esquina Load File en el Load de primeras y ahí me sale. Entonces, es como un archivo. Entonces, la verdad está muy bueno. Está interesante. Es un archivo que uno guarda las pedaleras que tiene por si de pronto las queremos volver a editar. Entonces, realmente es una página, es una aplicación muy chévere. Yo uso bastante. Ya después de tenerlo aquí, ahora sí vamos a hacerlo realidad. Listo, amigos. Aquí, obviamente, ya es como les comentaba. Hacer esto realidad. Sencillamente, como les decía, esta es la Expand. Yo hago esto y la puedo abrir, si se dan cuenta. Si ven, la puedo cerrar y puedes llegar a ser así de larga. O sea, bastante larga, si se dan cuenta. Pero, pues no, en este caso no es lo ideal. Listo. Vamos a dejarla aquí. Yo la había abierto en el programa, pero no sé cuánto. Entonces, pues bueno, voy a dejarla ahí. Y ya vamos midiendo dependiendo los pedales. Entonces, bien, vamos a empezar con el primero. Siempre empiezo armando a ver cómo se ve. Intento nunca dejarlo tan al borde, ni de abajo ni de arriba, porque a veces en los estuches no cierran y no quedan bien. Entonces, no intento dejarlo tan en el borde. Este, si se dan cuenta, ahí queda perfecto. Según la imagen que tenemos, arriba tenemos el BB Preamp. Vamos a darle espacio. Pero a mí siempre me gusta armar estos de una vez. Digamos, aquí no puede ser tan largo esto. Porque aquí está perfecto. Y aquí tiene que... Ah, perfecto. Sí, es así. Que quedan muy bien estos pedales de aquí. Listo. Ya con esto, esta es la guía para que quede perfecto. Si se dan cuenta, ahí ya está. Ya está tomando forma. Aquí quedamos el Angry Charlie. Y aquí quedamos con... Ah, esto. Este era así. Bueno, no recuerdo cuál era primero. Ah, no, era el al revés. Este aquí, ¿cierto? Y el Moonshine aquí. Perfecto. Listo. Básicamente, así queda el orden. Listo. Obviamente, pues bueno, falta conectar los cables de poder, los cables interpedales y terminamos. Pero, visualmente, así se va a ver. Listo, amigos. Ya conecté todo. La verdad, no quise grabar esto porque... Pues bueno, ya lo he hecho muchas veces en el canal. Entonces, simplemente ya conecté absolutamente todo. Voy a hacer un video aparte de cómo es la conexión, de todo, de todo, básicamente. Sin embargo, aquí simplemente quiero que vean que todo ya está funcionando. Voy a conectar y todos los pedales prenden. Learnable prende absolutamente todos y listo. Básicamente ya todo ya está. ¿Cierto? Prende. Bien, todos absolutamente ya están prendidos. Ah, bueno. Este tiene que prender conectándolo. Ya, ahora sí prende. Y listo. Básicamente, eso es todo. Así quedó. Espero les haya gustado este video. Y si quieren más videos de esto, si quieren ver la segunda parte de este video, que sería cómo se escucha esta pedalera, déjenmelo abajo en los comentarios. Yo les bendiga y chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!